El sudor es la evidencia de tu esfuerzo, tu energía concentrada, visible, es cuando tu cuerpo te habla y te dice que lo estás haciendo bien, que estás cerca del primer lugar, de tu primera maratón, hacia primera división, por eso sudas, por lo que duele, por lo que vale, por lo que vale sudar, por lo que vale triunfar, no hay que secarse la obsesión de la frente, no hay que olvidarse la razón, la razón por la que sudas, y tú, ¿por qué sigues sudando?